etcétera y allá es lo que yo le decía que voy a pasar por acá para ese casi que es como una manía de de organizar las cosas y conservarlas y todo eso esto es lo que yo empecé a llamar allá por los años 70 es un poquito antes más no de hecho en el 74 el sistema modular codificado que es esto que se hacían todos los dibujos en todas las posiciones posibles y expresiones de los personajes entonces es modular porque son como modulitos es codificado porque tiene un código y eso permitía digamos encontrar el el dibujo que se quería estamos hablando de cuando no había computadoras ni nada 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 de eso entonces todo esto era manual pero aún así funcionaba era como un pre que sería como algo premonitorio de lo que pudimos hacer luego ya con las computadoras entonces este por ejemplo el busito aquí está tricolín que lo teníamos en nativo todo esto era un trabajo de laboratorio también fotográfico y todo eso es aquí son como negativos de tricolín es de pepín ese es de nozara esos son de otros personajes este se llama lamentos este se llama prevenido y hay uno que se llama a ver si está por aquí así este es este personaje es el malo el la mala conciencia de un de un chofer digamos verdad y prevenido de la buena conciencia y lamentos en las consecuencias de que el transegúntico perdón el el chofer este hoy era a uno sobre todo a este verdad ok entonces igual todo esto está conservado así como le estoy enseñando esto están todos los demás personajes le quiero dar un dato bueno los personas que logramos patrocinio perdón popularizar a lo largo de de los años que usted bien los conoce son básicamente 18 para que ese tricolín tricolina en los principales que son 7 y después los complementarios que son que son 11 pero lo que no sé si sabe es que a lo largo de todos estos 48 años he creado 123 personajes y están así todos están de esta manera de tal forma que ahora con todas las facilidades no ahora desde hace tiempitos ya este con todas las facilidades de las computadoras y de los programas que facilitan este hacer cosas podemos hacer unas producciones que realmente podrían llamar la atención con costos absolutamente bajos porque ya está hecho todo la parte gráfica la parte animada si se quiere hay diferentes formas de animar yo no estoy pensando en hacer animación tradicional y animación sino este sino valiéndose de trucos de movimiento como digamos el como el motion graphics pero pero eso es uno pero hay mucho bueno así están todos estos personajes y